¿Qué es lo que pasa aquí? 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 ¿A dónde está Dolores para bailar? Dolores Ay, búscame a Dolores, la quiero ver Dolores Dolores, Dolorita, ¿dónde estará? Dolores Ay, búscame a Dolores para bailar Dolores ¿A dónde está? Dolores ¿A dónde está? Dolores ¿A dónde está? Dolores ¿A dónde está Dolores, la quiero ver? Dolores Dolores Dolorita, ¿dónde estará? Dolores Ay, búscame a Dolores para bailar Dolores Dolores, Dolorita, ¿dónde estará? Dolores ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Dolores ¿A dónde estás? Dolores ¿A dónde estás? Dolores ¡Gracias! 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 Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. ¿Qué será de Puerto Rico cuando llegue el temporal? ¿Qué será de Puerto Rico cuando llegue el temporal? Cuando las mujeres quieren a los hombres, cogen cuatro velas y se las ponen por los rincones. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prendan cuatro velas y se las ponen por los rincones. Cuando las mujeres quieren a los hombres Cogen cuatro velas y se las ponen por los rincones, tú sabes Cuando las mujeres quieren a los hombres Prenan cuatro velas y se las ponen por los rincones Qué bonita bandera, ay qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña Qué bonita bandera, qué bonita bandera Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña ¡Ay, qué bonita bandera! ¡Qué 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 bonita Cuando las mujeres quieren a los hombres, ¿qué pasa? Robenla y se la ponen. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Coro. Cuando las mujeres quieren a los hombres, pero igual robenla y se la ponen por los rincones. Hay temporal, temporal, allá viene el temporal. Pero que temporal, temporal, allá viene el temporal. Ay, que será de Puerto Rico. Cuando llegue el temporal, pero que será de Puerto Rico. Tomaría que ahí llega el temporal, oye. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Temporal, temporal, allá viene el temporal. Que será de Bilbo Rico cuando llegue el temporal. Que será de Puerto Rico cuando llegue el temporal. Y otra vez, otra vez. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Qué bonita bandera porque tiene solo una estrella. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita bandera, ay, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. ¡Gracias! Gracias, muchas gracias. Estamos de vuelta de Puerto Rico to play Puerto Rican music with jazz. Thank you for bringing me to Springfield. That was Plena from Puerto Rico. Now we're gonna do Jibaro music from the mountains of Puerto Rico. Like that? How do you like that? Here we go. Esta canción se llama Jibatónico. We do a Puerto Rican music mix with jazz and popular music. So this is Jibatónico. I'm sorry. We were supposed to do Jibatónico after. We're gonna do a danza. Danza, you know the danza from Puerto Rico. Remember when? We're gonna do a danza called Danza Sentimental. Danza Sentimental is the most familiar, it's more influenced from the European music, the sonata. It's more like a classical jazz. So I hope you like it. It's called the Danza Sentimental. Jibatónico. Y con un drummer. En un drummer. QuIPочка. Y con un drummer no theكcera del técnico. And that we canоДismo. ¡Gracias! 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 Thank you. They like us, they like us. Jordan Suazo on saxophone. Jonathan Suazo, Omar Carviller on trumpet. John Rivera on percussion. Tony Escob on drums. Eduardo Sayas on piano. The name of the group is Afro-Rican Jazz, we're doing Puerto Rican music. Now we're going to do a Jibarotón, now we're going to do a Jibarotón from the mountains of Puerto Rico. It's called Jibatónico, now we're going to do the Jibarón one. Jibarotónico, now we're going to do a Jibarotónico. Here we go. Jibarotónico 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 ¡Gracias! 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 y nadie sabe de su música, pero creo que es en nuestro cuerpo, en nuestra DNA. Creo que es en nuestro cuerpo. En este instrumento que se ve aquí, los shells, se usan los shells, que vienen de los ancestros. Así que voy a tocar esto ahora, es llamado subito, donde voy a tocar los shells y voy a mostrarles que todavía hay Zaino en nuestro cuerpo. ¡Gracias! 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 Well, I had to make a shirt. We had to go, we got one more. We're gonna bring in a dancer, we have a couple of special guests. We're gonna have a percussionist, Saúl El Pulpo, that's from Springfield. Saúl, de Springfield, va a ser un guest con el band. Y también Glenda Cepeda, mi cousin. Están van a bailar un poco de bomba, de Puerto Rico. Este es Amelio Bomba, de Loiza. Espero que les guste. Gracias muy mucho. I'm going to want to introduce the musician. Jonathan Suazo. Omar Kavir. John Rivera. Tony S. Cap on drums. Gabriel Rodriguez on bass. Eduardo Salles on piano. My name is William Cepeda from Loiza, Puerto Rico. Okay. We're going to start now. We're going to start because we have no time. Here we go. One, two, one. I'm sorry. We jumped a couple of tunes that we were supposed to do because we want one more tune to go. And they just put in the paper, bring in the paper. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Other people are doing the mural too. Thank you. Thank you. We're going to start now. 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 ¡Ay, Meli Toni 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 Rulé, rulé, rulé sonda Ay, repícame la bomba, rulé sonda, güey Rulé, rulé, rulé sonda Repícame la bomba, rulé sonda Ay, qué buena está la bomba Rulé, rulé sonda Bomba de Puerto Rico, rulé sonda, güey Rulé, rulé, rulé sonda Repícame la bomba, rulé sonda Ay, rulé, 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 rulé sonda Ay, repícame la bomba, rulé sonda, güey Rulé, 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 rulé sonda Repícame la bomba, rulé sonda Ay, qué vamos a gozarla La bomba de Puerto Rico Ay, rulé, 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 rulé sonda Rulé, rulé, rulé sonda Repícame la bomba, rulé sonda Que la bomba está bien buena Que vamos a gozar, ay, rule, 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 sonda Rule, 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 sonda, repícame la bomba, rule, sonda Ay, rule, 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 sonda, ay, la bomba está bien buena, ay, rule, sonda Rule, 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 sonda, repícame la bomba, rule, sonda Ay, repícame la bomba, repícame la ya, la bomba de Puerto Rico, rule, sonda Rulé, rulé, rulé solar Repícame la bomba, rulé solar Ay, qué buena está la bomba Ay, la bomba está bien buena Ay, la bomba está bien sabrosa Ay, la bomba baila ahora La bomba está bien buena La bomba está sabrosa Baila bomba, baila ahora Que la bomba está sabrosa Dima tumba Dima tumba Que la bomba está bien buena Dima tumba Que la bomba está sabrosa Dima tumba Dima tumba Dima tumba Baila, baila bomba Dima tumba Dima tumba Dima tumba ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música